Marvel pensó que Tom Cruise sería un buen Iron Man, un buen Tony Stark, menos mal que Tom dijo no, se apartó del proyecto y cedió su lugar a otra persona, no sé si en ese momento él sabía que Robert Downey Jr. era el elegido y dijo cogerlo a él que tiene toda la cara de Tony Stark, yo no, o por problemas de agenda, no lo sé 100%, pero vamos, que se apartó y dijo hasta luego y menos mal. Y mira que me encantan todas las películas de Tom Cruise, sí que es verdad que sus papeles son bastante semejantes a la obra de que interpreta, no hay mucha diferencia de un papel a otro, pero bueno, me encantan sus películas y me encanta el como actor, pero gracias a Odín, el poderoso, el padre de todos, que fue Robert Downey Jr. el elegido y el perfecto para ser Tony Stark. Jake Hillenard iba a ser el caballero oscuro de Christopher Nolan, pero menos mal que llegó el Christian Bale y le dijo aquí estoy yo y aquí está mi vapor, y digo aquí estoy yo. La cosa es que al final sí que vimos a Jake pelear contra, bueno, pelear contra Joker en Brokeback Mountain, aunque la pelea es un poquito diferente, la traducción por cierto es romper por detrás la montaña, pero bien rota por detrás, ¡paga! Después de que James Cameron dijera, chao chao producción de Spider-Man y Sony Pictures se pusiera a decir, venga vamos a hacer Spider-Man, pero no tenemos a James Cameron, da igual, cojamos a Leonardo DiCaprio, seguro que triunfamos. Menos mal, menos mal, mira que Tom Holland para mí es el Spider-Man y el Peter Parker perfecto, es mi favorito de los tres, pero Tobey Maguire es infancia, es mi Peter Parker y el Spider-Man de la infancia. Leonardo DiCaprio sabes que te quiero mucho, lo sabes, eres de mis actores favoritos, pero no, ahí no entrabas. Ojito con esta, que Will Smith casi es Superman en Superman Returns, que imagino yo que el título Superman Returns lo pusieron después, cuando le dijeron, eh Will Smith, queremos hacer una versión de Superman, imagino yo que el título sería diferente y que sería una versión, una adaptación del Superman de Tierra 2 de Val Zot, el hijo de General Zot. ¿A que escala Johansson en la perfecta vida negra? Pues hay una que hubiese sido bastante buena y que casi lo es, Emily Bloom, la cual voy a hablar de los físicos porque como actrices son increíbles y como personas no tengo ni pajote la idea de cómo son, la verdad. Así que voy a hablar del físico. No es una más guapa que la otra, me parecen las dos bellísimas, pero Skale Johansson, sobre todo en la película, tiene unos movimientos, unas curvas, una sensualidad, un... cada movimiento es sexy, cada movimiento que hace es sexy. A lo mejor Emily Bloom lo hubiera con el pelo ondulado, que creo que es clave de... porque a mí me encanta el pelo ondulado, es clave de que me guste más Skale Johansson en ese momento, porque luego la viuda negra en... no me parece tan sexy, en el soldado de invierno con el pelo liso. Bueno, la cosa de Emily Bloom a lo mejor en el papel se hubiera salido también, pero Skale Johansson, yo que sé, es que tiene una chispa, un chispazo de decir... es... es viuda negra. Oye Charlie, ¿no serás tú machista? Porque solo estás hablando del físico, ¿eh? ¿Qué pesaos? El nivel de decir que alguien es machista ya es tan alto que cualquier persona que diga guapa a una mujer ya es ser machista, cuando lo único que estás diciendo es que esa persona es guapa. ¿Te parece guapa? Es algo... es algo bueno, es algo bonito. Creo que era la primera opción Emily Bloom, pero por culpa de que tenía obligaciones con los contratos de Fox, tuvo que irse a hacer la película de los viajes de Gulliver. Hablando de Emily Bloom, hablemos un poquito de su marido, John Kaczynski, con el cual se casó casualmente cuando se estrenó Iron Man 2, en 2010. También es el protagonista John de Un Lugar en Silencio y casi fue Capitán América. Ahorita, ahorita con los tres siguientes sí que tenemos que darle gracias a Odín y a Zeus y a todos los dioses que existan. Hay que darle muchas gracias de que esto no sucediera. El primero es que Sylvester Stallone fue preseleccionado para ser Superman en la de 1978 de Christopher Reed y Richard Donner. Yo no sé si a día de hoy estaría haciendo vídeos en YouTube hablando de cine de superhéroes, si mi primera película, la que me marcó, mi Superman de la infancia, mi Superman del corazón, hubiese sido Sylvester Stallone de Christopher Reed. Yo no sé si estaré aquí hoy. Hablando de antiguas, Warner pensó en Bill Murray, no sé en qué momento o qué cojones se estaba tomando, bastante hierbecica buena, para hacer de Batman en la de Tim Burton. Menos mal que seguramente sea Tim Burton el que dijo, oye, yo he trabajado con Michael Keaton en Beatles y nos hemos enamorado ahí, madre mía, que actorazo, madre mía, que pedazo de director, tenemos que trabajar juntos, queríamos trabajar aquí. No me pongas a Bill Murray, tráeme a Michael Keaton o no hago la película, seguramente pasó eso. Entonces hay que dar las gracias a Tim Burton, gracias Tim Burton. Y la guinda del pastel y la super guinda del pastel la dejo para el final, aunque creo que esto lo sabe bastante gente, pero si no lo sabes, te vas a quedar bocabierto. Y es que Jordi Wilde fusionado con Loki, con Tom Hiddleston, o sea, ese Nicholas Cage, iba a hacer de Superman en una película que iba a adaptar. Era Tim Burton llamada Superman Lives. Menos mal que al final no llegó a esa película, aunque con los fanáticos fanboy que soy de Superman seguramente me hubiera encantado la película. ¿Para qué quiero engañaros? Y hasta aquí ha sido todo, recuerda que tienes que darle like, si le has dado antes no le vuelvas a dar porque lo anula. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita.